Hey muchachos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la serie del Hyundai. Bueno, este carro lo compré justo cuando llegué a Estados Unidos con mi esposa. Es el carro que hemos utilizado ya durante todos estos años. Ya tenemos un carro nuevo, pero vamos a iniciar esta serie de videos para contarles todos los arreglos que tengo que hacer del carro. Claramente ustedes pueden ver que tienen... Es básicamente la parte de pintura. Mira, esto no se lo he hecho yo, esto ya son desgastes del carro, este huequito, esos rayones no se los he hecho yo, el carro ya venía así. Y la verdad nunca me he tomado el tiempo para arreglarlo y lo voy a hacer y lo voy a compartir en este YouTube para ustedes. El primero va a ser... Lo primero, las cosas sencillas va a ser arreglar toda esa parte gris del carro. Vamos a ver si el día de hoy podemos ver esto. Tengo que salir ya a trabajar, entonces quería darles introducción a esta serie de videos que va a estar súper bacana. La primera, vamos a arreglarle toda la parte... Está como gris, toda la parte... Estas partes negras y vamos a ver si hidratándolas como he visto en algunos videos de YouTube lo podemos lograr. Bueno, aquí les voy a hacer un poquito de voiceover. Aquí pueden ver toda la parte del plástico gris y como las plumillas, la parte de los limpiadores es también gris. Y pueden ver que no se ve nada bien, incluso después de estar mojado. Y miren la diferencia entre esto, entre esto y el plástico ya que sí está verdaderamente hidratado, no se ve nada bien. El producto que vamos a usar es este, es un protector de plásticos, vale, no sé, 2.50, 3 dólares. Y vamos a empezar a aplicar así bien en toda la superficie. Esta es la primera vez que lo hago, pero hay que aplicar bien, 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 bien. Y miren así por toda, toda la partecita, todo el plástico, todo el plástico, todo el plástico. Y regarlo muy bien. No importa, así que quede como exagerado bastante. Bueno, ahora al otro lado, bastante también. Voy a tratar de repartirlo bien, bien, incluso por estas hendiduras. Es sobre. Y la verdad es que en vez de con un trapo, voy a estar haciéndole con la mano. Con la mano es mucho mejor para que quede bien, bien, bien repartido en vez de un trapo. Porque el trapo siempre lo absorbe y necesito es que quede como, que sobre bastante. Traté de repartirlo lo mejor posible aquí por todo el plástico porque estaba muy incómodamente. Mientras que filmaba y por debajito, bien, lo más que puede para que quede bien hidratado todo, todo, todo. Y al final trapito para quitar el exceso y sale. Bueno, update, update sobre esto. Ya pasaron como cuatro horas. Muchas partes sí mejoraron, pero no sé si alcanzan a ver aquí como la diferencia entre lo oscurito y el blanquito. Como que sí hidrata. Pero no sé, quedó mutoso. Miren, miren esta parte clara, esta parte oscura. No sé, estoy como 50-50. Creo que para esto voy a tener que sacarlos, sacar las, toda la parte de la limpieza y los voy a pintar. Bueno, esto lo voy a pintar, en fin, negro mate o algo para que quede bien bonito. No sé, no me gustó mucho. Miren como quedó tan feo esto. Están todos blanquecinos, hay que, voy a poner los negros ya. Y esta parte, que es la primera parte, pues así quedó. Muchachos, buenas noticias. Anoche dejé toda la pieza ya, como era, estaba llena de motas, pero la dejé otra vez. Cogí el mismo producto y la dejé toda la noche. La llené bastante, bastante de este, como este hidratador o lo que usamos normalmente pues para hidratar los plásticos en el carro. Y miren como quedó, ya se le quitaron las manchas. Aquí se puede ver que incluso la parte de las plumillas o las limpiaparabrisas se quedaron bien. Y miren que por este lado no le eché y se ven, no sé si lo alcanzan al gris. ¿Ven ese gris ahí? Se ven gris ácidos, pero el resto, por lo menos todo el plástico, todo el plástico, todo el plástico ya quedó bien. Así que, prueba superada. Esta es la solución, muchachos. Ahí les dejo el tip. No se olviden de suscribirse, darle like al video si les gusta. Vamos a empezar a hablar todo, todo esto que tiene que ver con la reparación de este carro. Y bueno, esto es chévere, es un reto para mí, lo hice antes y espero que les guste. Nos vemos pronto. Bye.